Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos al área de Arte y Cultura. Hoy día en la semana número 26 te presento la sesión número 23 de la experiencia de aprendizaje número 7, actividad número 2, titulada Experimentamos y planificamos nuestro proyecto artístico, no te olvides que la imagen nos dice que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Te invito a que leas la competencia, no te olvides que todos los días desarrollas competencia, las capacidades que vas a desarrollar el día de hoy son aquí las dos, no te olvides que todos somos diferentes. También te invito a que leas los desempeños que tienes preparado por el día de hoy y el propósito de aprendizaje, además de los criterios de evaluación y por último la evidencia de aprendizaje que debes de enviarme. Y no te olvides que estoy para ayudarte antes, durante y después de esta competencia. Muy bien chicos y chicas, esperando que te encuentres muy bien, te invito a que veas el video de principio a fin para que puedas entender la sesión del día de hoy. Así que empezamos, en la actividad anterior te acuerdas que es lo que hicimos, vimos las manifestaciones artístoculturales, ¿verdad? En la cual se representa la nueva normalidad para dar a conocer lo que estamos viviendo y todos los artistas que están plasmando el coronavirus. Estamos viviendo en la época de la pandemia, ¿ok? Muy bien chicos, aquí tenemos las imágenes. O que se han dado en la nueva normalidad. Han utilizado también los nuevos medios. ¿Cuáles son esos nuevos medios? La tecnología. Muy bien chicos, ahora que vamos a hacer el día de hoy. Hoy día vamos a planificar un proyecto artístico. ¿Y en qué vamos a hacer? Vamos a hacer un catálogo digital, ¿ok? Con todas estas imágenes que hiciste en la clase anterior que buscaste, vamos a hacer un catálogo digital. Muy bien, esto lo tenemos preparado para el día de hoy. Mire, aquí tenemos una zona, un local donde vende artesanía. ¿Qué pasa si está cerrado o cuando está cerrado? ¿Qué es lo que ocurre? No podemos comprar, ¿verdad? ¿Qué haríamos? ¿O qué haría el señor de la tienda? Pues nosotros vamos a hablar con una pequeña solución. Pues chicos y chicas, en esta actividad exploraremos los catálogos que son un medio útil para difundir y promocionar aquello que presentaremos. Ya que por la pandemia muchos locales se han visto obligados a cerrar. ¿Y te acuerdas qué son los catálogos? ¿Habrás visto alguna vez un catálogo? Sí, ¿verdad? Ya te acordás. Pero nosotros vamos a hacer catálogos de artesanía, ¿ok? ¿Serán iguales que los catálogos que conocemos normal? ¿Serán diferentes? Así que chicos y chicas, hoy día vamos a hacer los elementos de un catálogo. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un catálogo? Vamos a hacer nuestro proyecto también sobre el catálogo. Vamos a hacer un proyecto del catálogo digital y virtual. Y al final vamos a planificar cómo nos va a salir nuestro catálogo. ¿Ok? Tenemos preparadas estas tres cosas el día de hoy, así que presta atención. Muy bien, vamos a empezar con las siguientes preguntas. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué manifestaciones de artistas culturales que has visto han innovado en tiempos de pandemia? Bueno, hay muchos artistas que han hecho muchos trabajos, ¿verdad? ¿Cuáles de ellos has visto? ¿Ya te acordaste? Mira que te busqué buscar en la clase anterior. Ajá, ya te acordaste, ¿verdad? ¿Los artistas que han hecho, que han inventado, que han creado temas o temáticas sobre el COVID-19? Ok, ahora te pregunto. ¿Crees que estas manifestaciones de artistas culturales deberían innovarse? Sí o no, ¿por qué? ¿Deberían hacer temática de COVID-19 los artistas? ¿O no? ¿O deberían quedarse con lo mismo que están haciendo siempre? ¿Cómo es eso, profesor? Mira, ¿está bien que deberían innovar con la temática COVID-19? ¿O se debería quedar con lo que hacían antes? Otra vez, ¿se deberían quedar con lo que hacían antes? ¿O está bien que hayan hecho temáticas sobre la pandemia que estamos viviendo? ¿Está bien que deberían quedarse con estos lobos como antes? ¿O está bien que hayan innovado, hayan promocionado la temática de COVID-19? ¿Qué te parece? ¿Está bien que siga como antes o está bien que innobe? Entonces no te voy a responder las preguntas. Ok, seguimos. Ahora chicos y chicos, vamos a realizar algunas preguntas. Primera pregunta o segunda pregunta. ¿Qué catálogo conoces? ¿Conoces algún catálogo? Sí, ¿verdad? ¿Conoces algún catálogo? ¿Cómo son y cuáles es su función de los catálogos? Si ya te acordaste, ¿verdad? Los catálogos. Ahora, aquí no te voy a responder las preguntas. Te pregunto. ¿Cómo deberían organizarse las manifestaciones artísticas culturales en un catálogo? Ok, vamos a hacer un catálogo de nosotros. Un catálogo de la artesanía de nuestra localidad. ¿Deben ser iguales a los catálogos que conoces o deberían ser diferentes? ¿Qué contenidos deberían tener los catálogos artísticos de artesanía, por ejemplo? ¿Deberían tener los mismos contenidos que tienen los catálogos para productos de venta de ropa? ¿O deberían ser diferentes? Ajá. Entonces no te voy a responder. Ok. Seguimos. Ahora chicos, vamos a ver un catálogo llamado Rurak Maki. En la cual si le das click aquí, te vamos a mostrar todos los catálogos. Ok. Si le das click aquí, vas a poder ver todos los catálogos. Pero nosotros hoy día solamente vamos a ver un catálogo. ¿Y cuál es ese catálogo? Este que está aquí, el catálogo 2018. Simplemente le vas a dar un click aquí y te va a llevar a ver todo el catálogo. Ok. No te olvides de darle click para que puedas ver todo el catálogo. Yo aquí te muestro algunas partes del catálogo. Mira que esta es la cara del catálogo. La cara. La parte principal. Y esta la otra parte que sigue del catálogo. Entonces mira bien los detalles, mira bien los colores, la forma. Esto es el catálogo. Aquí está la presentación del catálogo. Ok. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos, mira, el objeto, el texto, la letra, una descripción. Aquí un borde. Aquí tiene el texto, la letra, los datos. O sea, si tú te estás dando cuenta, aquí tenemos el catálogo. Los datos de la persona que lo hizo, el texto. Ok. Pues bueno, cuando veas todo el catálogo que está ahí en el archivo PDF que he dejado en el grupo de WhatsApp. Te vas a dar cuenta. Y vas a poder verlo uno por uno. Mira este modelo de catálogo. Mira que aquí ha combinado y lo ha hecho de otra forma. Otro fondo le ha puesto. Y resaltan malas figuras. Pues bueno, no te olvides ver. Y al final, ¿qué es lo que viene? Los datos. Los datos generales, la fecha, el año, el lugar, donde fue fabricado, quién es el autor, el creador y la contra etapa. Ok. Entonces ya hemos visto un catálogo así rápidamente. Pero no te olvides que está en el grupo de WhatsApp para que puedas verlo detenidamente. Ahora vamos a ver el catálogo. Ya lo vi, profesor. Ya habito el catálogo. No te olvides darle clic, por favor. Y vamos a ver todo el catálogo. Aquí te lo muestro el catálogo todo completito. Sé que no lo vas a poder ver, pero no te olvides que el archivo está en el grupo de WhatsApp. Así que una vez que vemos todo el catálogo, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué observaste? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál ha sido la organización? ¿Qué gráfico presenta? ¿Qué función cumple? ¿Cómo se presentan los textos? Entonces no te olvides responder las preguntas en la pérdida calificada. Te debes de mirar el catálogo, por favor. Listo. Luego, chicos, vamos a leer cómo usar elementos del diseño para realizar un catálogo. Simplemente le saca un clic y te lleva a la fuente. No te olvides darle un clic para que puedas leer la fuente. Ahora, aquí tenemos toda la parte del texto. ¿Cómo usar elementos del diseño para realizar un catálogo? Aquí nos muestra qué es un catálogo, cuáles son las partes del catálogo, por qué tiene que ir la imagen, la fondo, la letra, todas esas partes de aquí. ¿Cómo es un catálogo? Pues yo me imagino que tú alguna vez habrás visto un catálogo, ¿verdad? ¿Cuántos catálogos habrás visto? Pero hoy día vamos a analizar el catálogo llamado Rurakmaki, ¿ok? Hecho a mano. Esto es nuestro trabajo del día de hacer un catálogo de artesanía. ¿Cuáles son los elementos del diseño? Pues aquí tenemos los elementos, las partes de un catálogo. ¿Qué tiene que tener? Portada, Contra, Tapa, Contenido, ¿qué más debe tener? Presentación, ¿qué más debe tener? Los créditos, ¿qué más? Otros elementos. Entonces, estas son las partes de un catálogo. Y espero que en tu catálogo tenga todas estas seis partes, ¿ok? No te olvides. Y aquí tenemos el diseño, cómo puede ser la tapa de nuestro catálogo. Aquí está la textura, el título, el subtítulo que debe ir. Aquí también está la portada. Miren, el subtítulo, el título, el texto, la portada, los tipos de... Y en el interior puedes poner la imagen, el texto, las letras, el fondo. Ya depende de ti, es el diseño de cada uno, cómo es en nuestro catálogo. Las texturas, ¿qué son las texturas? Las texturas no te olvides de dónde están hechos nuestros trabajos, en qué material está hecho nuestro trabajo. Si tú alguna vez has dibujado un carrito, por ejemplo, has hecho un carrito en cartón, en madera, en vidrio, en losa. Esa es la textura en que está hecha. Entonces, esa es la textura. Nosotros necesitamos, pues, para nuestro fondo, de nuestro catálogo, la textura que tú creas conveniente. Ya hay muchos estilos para escoger. Y por último, tenemos la textura de madera. Si nosotros vamos a hacer artesanía de madera, por ejemplo, podría ir esta textura. Si nosotros hacemos trabajos en metal, podría ir esta textura. Bueno, es el fondo donde puede ir nuestra tapa de nuestro catálogo. Ya depende de cada gusto, ¿verdad? Formato. ¿Qué es el formato? El formato es cómo está hecho este catálogo. Este catálogo está hecho de forma vertical. ¿Y solamente hay esta única forma? No, también hay formas horizontales. Entonces, el catálogo que tú vas a hacer, tú escogerás si haces de forma horizontal o si haces de forma vertical. Depende de ti, ¿ok? Seguimos. ¿Cuál es el formato y la resolución de imágenes? Si alguna vez has visto un catálogo, pues, la resolución debes de escogerlo. Ya, ya que va a ser virtual nuestro trabajo recomendable JFG, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a poder ver muy claro la imagen. Recuerda que cuando has visto una revista virtual y te has acercado a la imagen, ¿se ha distorsionado o no se ha distorsionado? ¿Y pudiste ver el precio? ¿Pudiste ver los detalles? Uh-huh. Entonces, bueno, tener el formato de la imagen. Luego, chicos, después de haber analizado los elementos y la teoría del catálogo, ahora vamos a experimentar y hacer nuestro catálogo. ¿Qué? ¿Tienes que realizar un catálogo? Sí, amigos y amigas, hoy día vas a hacer un catálogo, pero para eso, antes debes de practicar con PowerPoint. ¿Conoces PowerPoint? ¿Sabes qué es PowerPoint? Pues, aquí te invito a que practiques PowerPoint. Y si no sabes, aquí te dejo algunos detalles para que puedas practicar en PowerPoint. ¿Ok? Una vez que tú practicas en PowerPoint, porque eso pido y te sugiero que practiques, por favor. Por ejemplo, aquí te invito a que practiques 2, 3, 4, 5, con las partes básicas de PowerPoint. 6, 7, 8, 9 y 10. Practicando estas 10 partes de PowerPoint vas a poder hacer tu catálogo. Espero que puedas practicar y no te olvides de enviarme tu pantallazo, ¿ok? Tu pantallazo que has practicado. Bueno, quiero saber que hayas practicado. Luego, chicos, después de haber practicado con PowerPoint, te pregunto las siguientes preguntas que están aquí ya. Te pregunto, ¿cómo te fue realizando? ¿Cuál se te fue más fácil? ¿Cuál se te fue más difícil? ¿Cuál se te fue más sencillo? Responde y no te olvides de enviarme el pantallazo para poder corroborar que sí practicaste en PowerPoint. Después, ¿ok? Y si no pudiste practicar, simplemente te dejo aquí el link de un código para que puedas mirar cómo hacer una presentación de PowerPoint y un tutorial. Le das clic aquí. O, ¿cómo hacer un catálogo en PowerPoint? Le das un clic aquí y te lleva a ver cómo hacer un catálogo, ¿ok? Aquí te dejo dos alternativas. Seguimos. Ahora, chicos, es hora de planificar y de hacer. ¿Qué vamos a hacer, profesor, el día de hoy? Hoy día, chicos y chicos, vamos a planificar nuestro catálogo, ¿ok? Hay un catálogo porque siempre me ha preguntado de qué va a tratar el catálogo. Dice, el catálogo es para promocionar distintas manifestaciones artístico-culturales de nuestra localidad a partir de la apreciación y la reflexión en torno a manifestaciones artístico-culturales que representan situaciones relacionadas al contexto actual y que estamos viviendo pandemia, ¿verdad? Coronavirus, cuidarse, protegernos del COVID. Entonces, hay muchas manifestaciones artístico-culturales como ya vimos en la clase anterior. Hemos podido identificar. De eso se trata, hacer ese catálogo. Así que no te olvides que tú tienes que hacer tu catálogo. Sí, 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 tú tienes que hacer tu catálogo. ¿Y qué te va a ir en mi catálogo? Pues aquí está. Texto, presentación, introducción. No te olvides dos manifestaciones artístico-culturales, la leyenda informativa, la imagen y los textos de reflexión o la importancia por qué debo de hacer este catálogo. ¿Ya? No te olvides. Esto tienes que hacer tú. No te olvides darle pausa al video para que puedas leer detenidamente. Entonces, chicos, para hacer nuestro catálogo, ¿qué tengo que hacer? No te olvides. Planificar. Debemos planificar para hacer nuestro catálogo. Y para poder planificar, debes responder la siguiente pregunta. Estas son las preguntas para la planificación de nuestro catálogo. ¿Ok? Aquí están las preguntas de planificación. Debes responder. Listo. Ya tengo planificado mi catálogo. Ahora, ¿cuál es mi tarea, profesor? Pues el reto del día de hoy es, chicos y chicas, realizar un breve boceto de tu catálogo a partir de tu planificación. ¿Ok? Recuerda que cuando te digo, debes dibujar un carrito, vas de frente y dibujas el carrito o primero planificas el carrito, de qué forma va a ser, cómo va a ser, para que después hagas el carrito. Entonces, eso es lo que queremos que hagas. Primero, hagas tu boceto de tu catálogo. Así que, esta es la tarea, hacer un boceto de tu catálogo. Y luego, debes de darte cuenta si tu boceto tiene estas, estas preguntitas. ¿Ok? Fíjate, cuando termines de hacer tu boceto, lee si tiene estas partes tu catálogo. Y no te olvides también de que debes de mostrar tu boceto a tus familiares para que te den más ideas, más opiniones. Ponle aquí, sacale aquí, aumentele aquí. Entonces, no te olvides, chicos y chicos, el reto es realizar tu boceto. ¿Ok? No te olvides, aquí le puse grande. Debes elaborar tu boceto y no olvidarte de enviarme tu sello o firma. Ajá, ¿por qué es importante que me envíes tu sello o firma? Vamos a explicarte. Aquí tenemos un ejemplo de boceto. ¿Ya? Esto es un boceto de catálogo. Y aquí te envío un video para poder ver cómo es o cómo puedes realizar tu boceto de catálogo. Y aquí te muestro. Recuerda que debe tener tu boceto. ¿Te acordaste que debe tener tu boceto? ¿Qué va a ir en tu boceto? ¿Qué me vas a enviar? Pues aquí te dejo que es lo que debe de tener tu boceto cuando tú me envíes. ¿Ok? No te olvides de darle pausa para que puedas leer. Ahora, te muestro un ejemplo de boceto también. Mira, aquí tengo yo mi boceto. Es de mi boceto de catálogo. Aquí está mi ejemplo de boceto de catálogo. Es lo que va a ir así. Y estos tienen los elementos que me está pidiendo aquí. Estos elementos que me está pidiendo lo tengo aquí en mi boceto. Y no te olvides poner tu firma o tu sello. ¿Por qué es bueno poner tu firma o tu sello? Para que nadie se copie tu trabajo. Para que no me envíen trabajos repetidos. Entonces, pon por ahí tu sello o tu firma. Aquí yo tengo mi sello y mi firma que a veces le pongo en mi práctica calificada o en la clase. Por ahí está escondido mi firma y mi sello. Así que, para que tú hagas tus creaciones, por favor, cuando me envíes, te voy a repetir. Ponle tu firma, ponle tu sello, tu seudónimo o tu logo. Lo que tú quieras. Pero quiero saber que es tu trabajo y no trabajo de otros. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Así más o menos. Este es mi boceto, profesor. Ahí me va a quedar mi presentación, mi código QR, la imagen, el autor, el texto. Bueno, los datos de contacto. Eso es lo que estoy poniendo. ¿Ok? Y al final, tiene una pregunta de autorreflexión. La importancia de estas representaciones en pandemia para tomar conciencia. ¿Ok? No te olvides de darle. Y aquí, en la parte de aquí, no te olvides que va a ir quién es el diseño. Por aquí dividir tu nombre. Si te gusta, pones el lugar, la fecha, de qué año es. Aquí una textura, lo que viste en el ejemplo anterior. Y aquí una pregunta de reflexión. No te olvides. ¿Cuál es la pregunta de reflexión? ¿Por qué hay que hacer esta manifestación artístico-cultural? ¿Es importante o no es importante? Porque estamos viviendo ahora en época de pandemia. ¿Ok? Y así más o menos te va a quedar tu catálogo. ¿Ves? Bueno, acá es una imagen principal. Esto es mi boceto de mi catálogo. ¿Ok? Listo, chico. Y ahora te voy a invitar también a que veas el siguiente video. ¿Para qué voy a hacer el boceto, bros? ¿Para qué me va a servir este boceto? Porque la próxima clase tienes que hacer tu catálogo virtual. Y para eso necesitamos el PowerPoint u otra aplicación que tú domines para hacer catálogos en internet. Muchos programas, muchos aplicativos, muchas páginas web que nos ayudan a hacer catálogos. Entonces, recuerda que necesito tu boceto el día de hoy porque la próxima clase vas a hacer tu catálogo en la computadora virtualmente. ¿Ok? Muy bien, chicos. Y después de haber hecho tu boceto y respondido a las prácticas calificadas, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu idea inicial para elaborar el trabajo? ¿Qué ha cambiado? Quizás tú ya tenías una idea de cómo hacer tu trabajo, pero mediante la clase ya cambió tu idea. Por eso quiero ver si cambiaste idea o si es con la misma idea. Segunda pregunta. ¿Cambiaron alguna de las ideas que planteaste en tu planificador? Quizás tú tenías en la respuesta de tu planificador, pero al mirar ya tu boceto te has dado cuenta que algunas cosas le faltan, algunas cosas no tiene. ¿Te has dado cuenta? Eso se refiere a la pregunta. ¿De qué te has dado cuenta al elaborar tu prototipo? Porque una cosa es responder las preguntas de planificación y otra cosa es hacer el boceto. ¿Tendrá correlación o están totalmente diferentes? Si es que no te olvides. Y por último, la última pregunta. ¿Cuál es? A ver, estamos por aquí. ¿De qué te sirvieron las sugerencias que recibiste en qué mejoraron tu trabajo? Entonces no te olvides que es importante que también tu boceto lo muestres a otras personas para que tengan sugerencias, opiniones y puedas hacer un catálogo mucho mejor. ¿Ok? Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Y no te olvides que aquí te dejo los criterios de evaluación. Además te dejo la práctica calificada. Y no te olvides que te dejo el código QR de la clase y la práctica de la clase. Si quieres ver la siguiente clase o la clase anterior, simplemente le haces dar un clic aquí, por favor. Entonces chicos y chicas, vamos a leer el lema del día de hoy. Ok, las altas expectativas son la clave de todos. Pues yo espero con mucha expectativa tu boceto de catálogo. Esta fue la práctica calificada del día de hoy y esta fue la clase del día de hoy. Recuerda que esta es una versión muy rápida para los amigos del WhatsApp. Y te espero hoy día en el aula virtual para poderte explicar más lentamente todos los pasos que hay que hacer en esta sesión de clase. Te agradezco por ver el video de principio a fin y espero que te cuides para podernos encontrar en la próxima clase. Cuídate mucho, un saludo a la distancia y nos vemos en la próxima clase.